El debate sobre el control de armas continúa entre los que apoyan mayor control y quienes defienden el derecho que otorga el segundo artículo de la Constitución. En Colorado, el número de solicitudes para obtener armas de fuego y aprobaciones de las mismas se ha disparado en los últimos cinco años y en específico este 2012, luego de dos impactantes tragedias en nuestro estado. Vanessa Bernal se encuentra en vivo con más sobre este polarizante tema. Adelante. Así es Juan Carlos, un tema que según expertos las solicitudes se han incrementado en un 58% desde el 2007, con repuntes después del tiroteo en Aurora y la desaparición de Jessica Richway. El propietario de esta tienda de armas y munición no paraba de atender a los clientes que continuamente llegaban a su negocio. Las personas se quieren proteger, también vienen al campo de tiro como deporte y un número significativo están preocupados que tal vez en un par de años no podrán comprar armas de fuego. Así lo dijo Richard Taylor al hablar de las razones por las que las personas adquieren un arma. Y es que el aumento de las ventas ha escalado significativamente a partir del 2008 y volvió a repuntar hace poco más de un mes. Las ventas se han incrementado cinco veces más después de las elecciones. De acuerdo a este comerciante, los clientes temen que la actual administración de Obama les quite el derecho de comprar ciertas armas, como los rifles de asalto, o ponga un límite a la compra de munición. Según la oficina del FBI en Colorado, esta tendencia se ve reflejada en el número de solicitudes de revisión de antecedentes criminales con el propósito de comprar un arma, cuyas solicitudes negadas han bajado de un 3.02% en el 2007 a 2.24% en el 2012. Para esta profesional en temas sociales, una persona al portar un arma se aferra a un sentimiento de seguridad que no es real, porque dice, masacres como la del pasado 20 de julio en un cine de Aurora son difícilmente predecibles. La mayoría del tiempo esa seguridad es falsa, es falsa. No sabemos cuándo nos va a llegar ni de qué manera. Sabemos que son por personas que tienen desórdenes mentales o que están bajo la influencia de alcohol o droga. Para ella, el portar un arma crea un ambiente propicio de mayor violencia, y si a eso le agregamos el ingrediente del alcohol y el uso de drogas, el panorama dice, es aún más desolador. Hay más y más peligro. Entre más armas, más permiso que damos, peor se está poniendo un mundo, no mejor. Los comerciantes de armas comentaron que las mayores ventas son los rifles de asalto que oscilan entre los 800 a 1.500 dólares y pistolas de diferente calibre de 400 a 900 dólares. Hasta aquí la información. Ahora vamos de regreso con ustedes al estudio, Juan Carlos. Muchas gracias, Vanessa, por ese informe.